No puedo ni hablar Me trabo y me pongo muy mal Saludas, ¿qué tal? No sé qué logré balbucear Necesito alcohol Me voy a bronco a aspirar Necesito licor La teclicardia a controlar El primer trago fue necesario Luego resbala el segundo Sin reparos cae el tercero Y hasta me acerco Luego bromeo y te digo Sin discreción Vamos a celebrar A celebrar Brindemos por la vida Juntas hay que brindar Hay que brindar Con esta copa arriba Qué cruda por Dios Qué fue lo que ayer sucedió No sé qué pasó ¿De quién será esta habitación? Necesito alcohol Me voy a bronco a aspirar Necesito licor La teclicardia a controlar El primer trago fue necesario Luego resbala el segundo Sin reparos cae el tercero Sin reparos cae el tercero Hasta me acerco Luego me asomo Como te veo Como te veo y eres tú Vamos a celebrar A celebrar Brindemos por la vida Juntas hay que brindar Hay que brindar Con esta copa arriba Por aquí No dan burbujas de amor Por aquí Todo da vueltas sin control Esta vez beberé con honor Uno y ya por favor El primer trago fue necesario Luego resbala el segundo Sin reparos cae el tercero Y hasta me acerco Luego bromeo y te digo Sin discreción Vamos a celebrar A celebrar Brindemos por la vida Juntas hay que brindar Hay que brindar Con esta copa arriba Con esta copa arriba Y hasta me acerco